Carna, ¿verdad? ¿Es carne en pollo o no? Sí, yo lo compré ahí en el... el pollo lo compré ahí en el fin, y la carne está allá, hay más, ahí saben las carnes. ¿Y a qué hora está a parar de ir? Pues ahorita, le dan a las 12, pero estoy esperando a los que llegue. ¿Yo? Bueno, este yo gano por un lado y este por otro. Este yo a la margen. ¿Carne? Bueno, me quedas atrás tú y yo quedo atrás yo. Yo traigo las servilletas y los cubitos para... Y ya los vas para allá. ¿En la máquina? Sí, con bolsas. Gracias. 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 Gracias.